Sí, en cuanto a energías renovables, Uruguay ha hecho una diversificación de su matriz de generación de energía eléctrica que es muy importante en cuanto a la presencia de los renovables a nivel de América Latina. América Latina es una región que tiene mucha renovable y eso es muy bueno saberlo. Tenemos algunos datos de la Organización Latinoamericana de Energía donde más o menos de 20 países en el mundo que son los que están a la vanguardia de la energía renovable, 12 son de América Latina y Uruguay es uno de ellos. Y en algunos rubros, por ejemplo en energía eólica, somos los segundos a nivel mundial. Es decir, tenemos un muy buen desarrollo de esas energías que obviamente tienen que ver con una estrategia país que hemos, todos los partidos políticos además, y esto es muy bueno, hemos visto cuál es la visión y hacia dónde tenemos que ir y de esa manera generamos una estrategia que nos permite tener esta matriz diversificada en momentos en los cuales está bastante complicado el mundo en cuanto al uso de los energéticos y bueno, es muy importante esto. Y dentro de esta diversificación y esta presencia que hemos estado año a año por arriba del 90% de nuestra generación con energías renovables, es muy importante la eficiencia energética y ser muy cuidadosos del uso de la energía y tener herramientas que nos permitan bueno, aprovecharla de la mejor manera posible teniendo un, a fin de mes tratando de ahorrar y teniendo el mismo nivel de confort y calidad, ¿no? Por eso estos planes que tenemos para que la eficiencia energética sea algo que sea utilizado por la propia comunidad en este caso una comunidad ambiental, pero también otros programas que tienen que ver con municipios que presentan propuestas de otra índole, que tienen que ver con la eficiencia energética que los acompañamos con apoyo técnico y económico y también en lo que tiene que ver con la movilidad eléctrica porque en definitiva hay un camino allí de descarbonización de la industria y de transporte que también estamos embarcados como estrategia país. Se gana desde el punto de vista ambiental porque cualquier medida de eficiencia energética siempre va en clave ambiental y va a favor de eso. Se gana a nivel económico, es decir, tengo el mismo nivel de consumo, digamos, de producción el mismo nivel de calidad, si soy una empresa, el mismo nivel de producción el mismo nivel de confort, si estoy en mi hogar, pagando menos entonces ahí hay ventaja desde el punto de vista económico y hay ventaja desde el punto de vista ambiental pero también el sistema tiene ventaja desde el punto de vista de la estrategia es decir, nosotros si lo que buscamos es descarbonizar la industria descarbonizar el transporte bueno, ahí vamos a estar sustituyendo un energético que se utiliza hoy que es un petróleo derivado del petróleo por un energético que es la energía eléctrica que la producimos acá, que es más del 90% renovable y que además ya la tenemos paga porque son los contratos que la propia UTE ha desarrollado entonces, de ese modo, es una estrategia ganar, ganar por todos lados y bueno, entendemos que es una buena cosa que cada vez más organizaciones, instituciones, empresas y las familias puedan adquirir a todos nuestros programas, ¿no? Gracias por ver el video Gracias por ver el video